Un gusto que me acompañen en una emisión más de noticias LPG. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes de este lunes inicio de semana. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que a partir del martes 12 de noviembre se espera nueva situación de vientos nortes en El Salvador influenciados por una alta presión al noreste de Texas, Estados Unidos. Los vientos se esperan con velocidades desde 15 hasta 25 kilómetros por hora, principalmente en las zonas altas y montañosas. El martes también se pronostican posibles lluvias aisladas en la tarde y noche en la zona montañosa por la influencia de otro sistema. Un aviso de un posible tsunami en el Océano Pacífico frente a la costa de Nicaragua fue difundido este lunes por la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, lo cual generó alarma entre los salvadoreños. La anomalía fue detectada a 600 millas de la frontera con El Salvador por un avión del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, informó la Embajada a través de su cuenta de Twitter. Sin embargo, el Ministerio de Medio Ambiente, salvadoreños y otras entidades descartaron la alerta de tsunami al no reportarse ningún indicador del supuesto fenómeno. La Fiscalía General de la República presentó esta mañana su oposición a la resolución de la Cámara Primera Auteló Penal que favoreció al magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz, acusado de agresión sexual contra una menor. Nosotros estamos atacando porque ha habido una errónea interpretación de la ley en vista que se está minimizando el hecho que le ha sucedido a esta niña. Hay jurisprudencia renovada, renovada decimos nosotros porque también hay sentencias de la sala de casación por medio de la cual se ha establecido que los tocamientos, incluso caricias en menores de edad son delitos y constituyen el delito de agresión sexual. A raíz del caso, una comisión de la Asamblea Legislativa aprobó modificar el Código Penal para incorporar la inhabilitación a funcionarios, empleados públicos y el aumento de pena para los que cometan delitos de tocamiento a niños y adolescentes. México concedió asilo al expresidente boliviano Evo Morales un día después de que presentara su renuncia presionado por el ejército y después de semanas de protestas masivas y denuncias de fraude en las elecciones del 20 de octubre de este país. México junto a Uruguay, Cuba, Venezuela y el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, coincidieron en calificar de golpe lo ocurrido en el país andino. El resto de países de la región mostraron su preocupación, pero eludieron ese término y enfatizaron la necesidad de que se realicen elecciones democráticas libres y que se transite por un camino de paz. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana con más información, como siempre. ¡Gracias!